Bueno, mi gente, yo estoy feliz, contenta de tener con nosotros hoy a Lidia Virgir, quien es directora de operaciones de Somo Community Care, quien está por muchos, muchos años trabajando en el área de salud en Nueva York, ayudando a nuestra comunidad. Lidia, qué gusto que esté con nosotros una vez más en tu programa. Gracias, Jackie. Buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí de nuevo contigo. Lidia, yo primero que nada quiero darte la gracia en nombre de nuestra comunidad, porque sabemos que junto al doctor Talás, tú has estado trabajando en la pandemia, mano a mano con nuestra comunidad, duñando, apoyando, y hay algo que ha quedado producto de la pandemia, producto del sistema que estamos viviendo ahora, de las redes, de un montón de cosas, y es la depresión en nuestros jóvenes, en todo el mundo, pero más que todo en nuestros jóvenes. Les hablo un poquito en los consultorios de los médicos de Somos, ¿qué tanto se está viendo esto? Bueno, nosotros, claro, estamos siempre al frente, como tú dices, desde la pandemia, mientras todo el mundo iba para adentro, el doctor Talás daba la orden para la calle, vamos a trabajar, vamos a seguir atendiendo a nuestra gente. Nuestra gente necesita cuidado, y una de las áreas donde necesitamos cuidado es en salud mental. En nuestra comunidad, nuestros médicos, en todas sus prácticas, siempre han batallado con este asunto de la salud mental, especialmente entre nuestra gente, porque entre nosotros existen muchos tabúes referentes a la salud mental. Siempre encontramos un motivo por lo cual no referirnos a la salud mental, por lo cual no enfrentar la salud mental. Y siempre ha sido un problema, y por eso Somos siempre ha estado al frente, siempre tratando de ayudar a nuestra gente. Los consultorios de Somos, todos han implementado desde hace unos años los medios de hacer tamizajes, de hacer lo que se llama screenings de salud mental, tanto de depresión como de ansiedad. Y ahora, como tú dices, después de la pandemia, esto se ha aumentado. Entre nuestros niños, que quizás no se veía tanto antes, pero los niños con depresión y ansiedad, han aumentado los números, los jóvenes y los mayores también. Sí. Sabemos, por ejemplo, que hay señales que nos dejan ver, sobre todo a los padres o a tu pareja, como tú dices, a los adultos, si tú ves que alguien en tu hogar lo tiene. ¿Cuándo es que tenemos que decir hay que buscar ayuda? ¿Y cómo podemos buscar ayuda? Magnífica pregunta, Jackie. Porque una de las cosas que estamos viendo mucho es la salud mental, que pasa desapercibida, los problemas que pasan desapercibidos. Yo oigo muchos padres que se refieren a los hijos, a los niños. Este muchacho no quiere salir de su habitación, solo está en la habitación, no quiere abrir las cortinas, el cuarto está oscuro, pero le gusta tenerlo así. Y no es natural que el ser humano vive en oscuridad. El ser humano necesita claridad. Necesita la claridad para estar despierto, para tomar ánimo, necesita de vitamina D, necesita la luz solar. Cuando tú ves que tu hijo se tranca, cierra las ventanas, no quiere abrir cortinas, no quiere salir a socializar, comienza ya cosas que le divertían antes, ahora se la encuentra aburrida. Está desinteresado. Esas son alertas que deben de llevarnos a nosotros a buscar una ayuda profesional. Y nosotros mismos integrarnos más en la vida de esa persona, que me refiero a niños y adolescentes, pero puede ser un adulto también. Yo sé que Somos ha estado realizando diferentes eventos para ayudar y para, ¿cómo se llama?, alertar sobre eso. Recientemente tuvieron un evento, háblame un poquito de eso. Sí, tuvimos un evento fabuloso con la ciudad de Nueva York, en el cual participaron más de mil empleados de la ciudad de Nueva York. Lo hicimos con el departamento de empleados que se llama WorkWell de New York City. Ese departamento preparó un Black Party. Fue en la calle, allá abajo en One Center Street, donde están todas las oficinas municipales, la policía, las cortes, todo. Y ahí cerraron un pedazo de calle y tenían música y tenían varias informaciones. Y allí Somos tenía un espacio completo. Allí realizamos screenings, evaluaciones de diabetes, depresión, depresión arterial, porque sabemos, y de peso, porque sabemos que nuestra comunidad sufre con eso. Pero también teníamos las evaluaciones de salud mental. Preparamos unos iPads que la persona iba, y muy confidencialmente, porque tenemos que tener siempre en cuenta la confidencialidad de la persona. Ellos realizaban sus evaluaciones, y habían dos profesionales de salud mental, licenciadas, que estaban allí, que solo ellas recibían los resultados, e inmediatamente les daban intervención a la persona y referidos si necesitaban más allá. Sabemos que el problema está que hay que buscar ayuda. La persona que tenga en esta situación, ¿qué tienen que hacer? ¿Y dónde hay ayuda? Hay ayuda en todas las oficinas de Somos. Tenemos más de mil oficinas a lo largo de la ciudad, en Manhattan, en el Bronx, Brooklyn, Queens, en Brooklyn. Tenemos muchísimas. En nuestras oficinas, el primer paso, hacerle la evaluación, ver qué tan severo es la necesidad. Entonces, nuestros médicos, aunque sean médicos primarios, están entrenados para dar intervención de inmediata, pero también tenemos conexiones con trabajadores sociales, con licenciados de mental, con psiquiatras, psicólogos, y le hacemos los referidos de una manera muy confidencial y en su idioma, en su cultura. Bueno, yo creo que tú has explicado todo y ahí definitivamente hay que tomar acción. Vamos a poner abajo ahora el website, el teléfono, para que usted se comunique. Ahí va a encontrar una oficina cerca de usted, de un proveedor de Somos. Lidia, felicidades una vez más para ti, el doctor Talas, todo el equipo de Somos, Anel, que también está por aquí con nosotros, que están trabajando arduamente. Así es que muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a buscar ayuda, mi gente linda. Una pausa, quédense con más del show de ya.